Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda competencia del IPX de Londres de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy día domingo 31 de julio se ha disputado la segunda competencia, la segunda carrera del IPX de Londres de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, finalmente fue el brasileño del equipo Rocket Venturi Racing, Luca Di Grassi el ganador. Segundo fue Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti que obtuvo tanto la pole position así como la vuelta rápida y bueno. Nick De Vries del equipo Mercedes EQ Formula E. Team fue tercero. Cuarto fue Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes EQ. Antonio Félix Tacosta del equipo de Cetichita fue quinto. Sexto Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams. Robin Flinks del equipo en Vision Racing fue séptimo. Octavo fue Samber del equipo Jaguar. Sergio Sete Cámara del equipo Dragon Pense que fue noveno y por primera vez en toda su trayectoria Sete Cámara obtiene sus primeros puntos y bueno. Décimo fue Pascal Berlain del equipo Tahoeir Porsche. Décimo primero Alexander Sims del equipo Mahindra. Décimo segundo André Lotharer del equipo Tahoeir Porsche Formula E. Team. Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing fue décimo tercero. Décimo cuarto fue Oliver Turby del equipo Nio 333. Y el último lugar fue para Maximilien Ganter del equipo Nissan y Damsi. Bueno y los que abandonaron finalmente fueron Mitch Evans, Nick Cassidy, Oliver Askew, Antonio Giovinazzi, Janeric Bernier, Dan Taigtum y Oliver Rowland. Bueno y además quiero decirles que Stoffel Van Dorn ya está a punto de ser el nuevo campeón de la categoría Formula E. Y bueno y además con esto también sería por segunda vez campeón el equipo Mercedes CQ Formula E. Team que a partir de la temporada siguiente ya no será Mercedes Benz sino que será McLaren. Y bueno que como sabemos en dos semanas más se va a disputar quedan solamente dos IPRIX que van a ser en Seúl en Corea del Sur que se van a disputar y que terminarán esta temporada 8 y que será la última también de los de los monoplaza segunda generación de la Fórmula E. Bueno y con esto me despido. Adiós. Comifuera. Chao.